Existimos para celebrar la presencia de Dios. Esta es la adoración. La adoración es la prioridad número uno de nuestra iglesia porque es la prioridad número uno para nuestras vidas. Nosotros no fuimos creados, no fuimos hechos para tener buenos trabajos o carreras o ser famosos o crecer jardines bonitos o tener aficiones fabulosas. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Fuimos hechos para tener compañerismo con Dios. Si nosotros no nos constituimos de eso, eso debe ser el propósito número uno para nuestras vidas. Y ya que es el propósito número uno para nuestras vidas, ya que la iglesia se compone de personas, porque la iglesia son personas reunidas, no un edificio, entonces ese es el propósito número uno para nuestra iglesia. La adoración expresa nuestro amor hacia Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 4 versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás. Muchos cristianos se animan realmente sirviendo a Dios, muy entusiastas, pero en el proceso se olvidan que la adoración se le rinde a Dios primero, antes que el servicio. Si usted no está adorando a Dios primero, el servicio envejece y te acaba. Algunos dejan a Dios por el ministerio de Dios, dejan su primer amor. Y la adoración debe ser siempre lo principal, debe ser siempre el eje, debe ser siempre el propósito número uno de nuestras vidas personales y también de la iglesia. En Juan 4 23 al 24, Jesús nos lo dijo, porque es la razón por la cual existimos. Dice Jesús, los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a quienes lo adoren así. Quienes lo adoran, deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Ha notado que hay mucha variedad entre las iglesias? Algunas iglesias están muy llenas de emoción, botan alrededor, saltan, brincan, saltan encima de las sillas. A algunas personas les gusta, a otras no. Otras iglesias son muy formales y muy estrictos en su observancia. No hacen ruido, ni siquiera cantan. Hay ciertas cosas que usted hace y hace la misma cosa todas las semanas en el momento exacto y las personas gustan de eso. ¿Hay algo malo con cualquiera de aquellos? Nada. Con tal de que estén haciendo lo que la Biblia dice, que estemos adorando a Dios en espíritu y en verdad, está bien, es cuestión de estilos. Ahora, debemos entender que la palabra adoración es una palabra que ha sido distorsionada y malentendida, y que se asocia con música y cantos suaves y sublimes. Adoración no es música, aun cuando la música puede ser una expresión de la misma. Adoración significa demostrar amor, devoción, respeto y honra, veneración sagrada. Entonces, debemos adorar a Dios, que significa demostrarle nuestro amor y devoción en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos a Dios en espíritu? De acuerdo a lo que enseñó Jesús, adoramos a Dios en espíritu cuando oramos, intercedemos, pedimos, damos gracias, ayunamos, alabamos, cantamos, guardamos silencio, nos bautizamos y participamos del pan y de la copa en la cena del Señor. ¿Cómo adoramos a Dios en verdad? Cuando leemos la Biblia, cuando la escribimos, la memorizamos, la meditamos, la estudiamos, la escudriñamos, la escuchamos y la compartimos. Entonces, cuando nos reunimos, debemos incluir algunas de las maneras de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque la reunión en sí es un acto de adoración y la razón principal por la que nos congregamos es para adorar a Dios. Y tenemos que conocer las expresiones de adoración que enseña la palabra de Dios. Debemos expresar nuestra adoración a Dios sin importar qué estilo escojamos para hacerlo. En Efesios 5.18 se nos habla de cantar, en Romanos 12.1-2 del compromiso, en Salmo 95.6 de la oración, en Juan 17.17 de oír la palabra, en 1 Corintios 16.1-2 de dar, en Romanos 6.3-4 el bautismo, en Abacuc 2.20 en meditar, en 1 Corintios 11.23-26 cena del Señor. Estas son todas las maneras, según la escritura, en cómo podemos demostrar nuestro amor por Dios y cómo podemos celebrar la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestro estilo particular es algo personal. Es recomendable escoger un término medio que no sea ni muy escandaloso ni tampoco muy solemne, algo que esté en equilibrio en el medio, pero utilizamos tres palabras para caracterizar nuestro estilo de adoración. El primero es celebración. Salmo 122.1 David dice, yo me alegraba cuando me decían, vamos a la casa del Señor. No triste ni enfadado, pero yo me alegraba. La reunión de iglesia debe ser un tiempo de celebración cuando venimos a rendirle adoración al Señor. Debe ser alegre, no debe ser como un proceso fúnebre y nosotros siempre debemos tener servicios de celebración donde haya alegría. La segunda es inspiración. Isaías 40.31 dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando usted se reúne en la iglesia en casa, ¿acaso ha venido alguna vez pero realmente no quería estar ahí? Así me siento yo a veces, por la carga de trabajo, el cansancio, pero sucede un fenómeno que es real y verdadero. Cuando obedecemos a Dios es como si nos rejuveneciéramos literalmente. Por eso la adoración es importante, porque renueva nuestras fuerzas. Así que si no tiene ganas de reunirse en la iglesia en casa, hágalo, porque conforme adora a Dios, conforme lee la Biblia, ora, canta, escucha, toma notas, sus fuerzas serán renovadas. Así que cuando usted esté fatigado, cansado y exhausto, venga a la iglesia en casa y le aseguro que va a sentirse mejor que cuando llegó. Así que las reuniones de iglesia son para inspirarnos, para levantar nuestro ánimo y nuestra confianza en Jesucristo. Y la tercer palabra es preparación. Efesios 4.11 dice que los pastores existen para preparar al pueblo de Dios para el trabajo del ministerio. Debemos tener un plan intencional en los mensajes y enseñanzas que se comparten en la iglesia en casa para dar algo que pueda llevarse y usarlo en su vida durante la semana. Si no se entrega algo que se pueda recibir y usar en sus vivencias diarias, se está echando a perder el tiempo de la gente y se está haciendo de la Biblia el libro más emocionante en el mundo, el libro más aburrido en el mundo. Así que usted va a venir y celebrar, va a ser inspirado y preparado en la iglesia en casa. Usted va a lograr algo de preparación para la vida diaria y para adorar a Dios de manera personal y privada cada día. Ese es nuestro propósito número uno al celebrar la presencia de Dios, que usted después lo haga diariamente a solas, en privado, en su aposento, en su lugar secreto y que cada día celebre la presencia de Dios en lo íntimo con Dios.